Ay, 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 me metete en el agua mami que yo voy a zambullirme Yo sé que a ti se va a darme para seducir Se quita de la blusa, que la ropa que la disco no se usa Deja en la caleta, viene y quítate la blusa Se me va la musa cuando se te cae la blusa, tú lo usas, gondón, usa Se me va la musa cuando se te cae la blusa, tú lo usas, gondón, usa Vamos pa' la playa, mami, vamos pa' la playa, papi Vamos pa' la playa, mami, vamos pa' la playa, papi Quítate el pitús, eh, y me lo quito. Quítate la lusa, mami. Y me la quito. Suéltate el pego. Ya se suelta. Métete en el agua. En el agua, pa' qué. Ay, 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 dale más. Ay, 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 ay. Oye, popolera, deja la calentadera. Oye, popolera, deja la calentadera. Dale que te use, dale que te use. Dale que te use, dale que te use. Mami, la escuela de este gallo no falla. Pelea sin miedo, métete en la valla. Dale que te use, dale que te use. Dale que te use, dale que te use. Oye, popolera, deja la calentadera. Oye, popolera, deja la calentadera. Dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más. Como te moja el amor, con 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 con, no hagas fe. Oye, popolera, deja la calentadera. Rompé, rompé, rompé Are you right? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé The way she move it, yo Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go My booty no se limita a la hora de romper su cumbú No curva más caliente que su rai tru Enséñame si tienes la actitud, mami Dar and go, dar and go, dar and go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amárame ese cuerpo, mami, yo te whistle Súbes el temperamento, dame el movimiento Lento, lento, yado Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo, yado Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé The way she move it, yo Rompé, rompé